Y los ha nipeado, que va a ir mayas Teca Franco, mmm... no me gusta mucho Pero tampoco es el fin de mundo Vamos a ver como lo jugamos Lo que pasa es que además tiene civis con las que me puede lamear Bastante guay Tengo que tener cuidado, claro A ver, ¿dónde es? Me meto la madera bastante cerca Un jabalí alante Tiene muchos puntos Me está viniendo por el jabalí Me ha venido a lamear, seguro Me ha cazado el jabalí ya Me ha cazado ese jabalí Solo tengo que defender el otro Que no sé dónde está Pero la encontraremos Joder, también alante Es que me faltan cuatro ovejas Los silbos los tengo detrás Sí, el mapa es bastante fácil de hacer Me da miedo ir ahí Puede ser aquí la casa de momento Me da miedo la sensación de que me está esperando ahí con el águila Vale, está el águila ahí La mandará para acá, ¿no? Vale, no la voy a poder defender Va a custodiar O sea, me faltan cuatro ovejas Es mucha comida, ¿eh? La que me falta ¿Qué hago? Tienen un ciervo Si me traigo dos ciervos, estoy bien Vamos al lío Pasa que ya no estoy explorándole Otra vez Tenía que haber cogido esas ovejas antes No me acuerdo Menos esas dos Pensaba que no me había acordado que las habías explorado Pero bueno Ya no sirve de nada lamentarse Venía a tocar aquí Voy a dejar de 3.000 de los ciervos Que por culo de la lagna, eh, chicos Ah, ya no me pueden matar, así que ya vamos Quiero ver si ahí está haciendo El de la masa o está haciendo Cruz Cruz ¿Qué está haciendo Cruz? Cruz ¿Qué mal? Voy con exploración, por favor Voy con exploración, por favor y 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 vale está viniendo de arriba o sea que él está cerca y 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 a la única en verdad lo único que tengo así de ventaja por así decirlo es que tiene todos los solos adelante creo que tiene una catapulta por aquí, vamos a tantearla pasa que si la partida salara mucho va a tener va a tener el cambio a piquero entonces estamos igual de joyas y hacer redención también estamos queridos no sé si ha sido buena idea eso ya ha hecho redención que bueno el monje ese esta abierto sois tontos o que? que hace el y 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 también joder es que si no me hubiese entrado hubiese estado más o menos mejor y 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 porque pero como le está persiguiendo es que yo alucino con este juego pero si te va a tomar por saco cuánto tengo que asustarlo déjale que se te tenga miel a ver por dónde va a ir ahora que me pierda la visión y 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